Con la calculadora Casio ClassWiz FX991LAX podemos resolver ecuaciones y desigualdades. Para ello presionamos el botón menú, nos movemos hacia abajo y luego a la derecha hasta el icono A mayúscula, que es el de las ecuaciones. Ingresamos allí presionando el botón igual y vemos dos opciones. La primera para solucionar sistemas de ecuaciones lineales hasta de 4x4 y la segunda para resolver ecuaciones polinómicas hasta de cuarto grado. Ahora presionamos el botón de encendido, luego el botón menú, nos desplazamos hacia abajo y luego a la derecha hasta llegar al icono B mayúscula. Si ingresamos allí podemos resolver desigualdades polinómicas hasta de cuarto grado. Esta es tecnología de avanzada, confiable y durable. Una excelente inversión que se hace una sola vez para tus estudios de secundaria y universidad.